¡Suscríbete! Sí, claro, como mi nombre lo dice, yo soy luchador retro, yo crecí viendo la lucha libre, yo crecí viendo las películas de antes, yo crecí con toda esta cultura de la lucha libre en mi vida, pero realmente esto es de lo que yo me enamoré, de los luchadores de la época de los 50, 60, que salían únicamente con sus libras, su calzón, sus botas y una presentación, ya es una chamarra, una capa y a luchar no había más. ¿Cómo me considero de estas personas? Bueno, la lucha libre va evolucionando, pero considero que también hay un sector muy importante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, hay un sector dentro del público de la lucha libre que le agrada ver personajes como yo, que le gusta mucho la lucha libre y vida, soy un luchador totalmente, naturalmente completo, peso 104 kilos, mide 1.86, así que la imagen es lo que me agrada y es lo que trato de llevar en cada lucha aquí en la Arena México. Pedro, esa misma fortaleza que estás platicando, es la misma con la de muestras en el cuadrado, con ese suplejo, un puente de lo que hiciste a Nitro precisamente. Así es, soy un luchador totalmente completo, el día de hoy nos llevamos la victoria con un movimiento clásico de lucha olímpica, como lo es un puente olímpico, en ese momento me dan la victoria del día de hoy y nos llevamos, nos alzamos el brazo esta noche aquí. Poco a poco vas subiendo, vas escalando pendañas o sigamos viendo cómo escalas aquí en los martes de los valores. Poco a poco vamos escalando pendaños, estoy en lo que es primera, segunda luchas, ya llevo dos manos a manos en tercera lucha, este es el objetivo de este año que llevamos a medio año, ya vamos escalando poco a poco dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y déjeme decir algo, dentro de la Arena México, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre no se regala nada, uno tiene que venir a entrenar, tiene que venir a demostrar en cada función, en cada entrenamiento, pero cómo está hecho y la preparación que exige la Arena México es lo más demandante que hay. Bien, de estos gladiadores que tú mencionas, los gladiadores clásicos de la lucha de hace ya algunas décadas, ¿quién inspiró para ti esta imagen o quién es el gladiador con el que...? Sí, claro. Creo que, con todo respeto, no puedo decir quién es un único gladiador, porque si puedes ver mi máscara, puedes ver mi antifaz, inspiró gente, obviamente, desde mil máscaras, dos caras, cien caras, los hermanos Dinamita, Mano Negra, Ciclón Ramírez, Huracán Ramírez, toda esa gente de ese antaño que únicamente usaban un antifaz, una elegancia dentro del ring, como era un antifaz, su máscara, dos colores y no hay más, no hay más estrafalidades, no hay más extravagancia dentro de la lucha libre, sino hay que conservar una elegancia dentro del ring en cada presentación. ¿Qué podemos esperar de retro esta segunda parte del año 2019? En esta segunda parte, yo lo único que les pido, por favor, es que vengan a la Arena México y juzguen mi trabajo, en la Arena México, en la Arena Coliseo, en la Arena de Guadalajara, en la Arena Puebla, en cada una de las presentaciones, vengan, juzguen mi trabajo y lo de todos mis compañeros, para que puedan crearse un criterio de lo que es mi imagen, de lo que es mi estilo de lucha libre, y esperemos seguir adelante para seguir escaldando petaños dentro de los carteles del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eres un gladiador alto, retro... ¿Cuál es tu estatura? 1.086, peso 104 kilos. Bien, ¿a qué gladiador en estas mismas condiciones físicas te gustaría llegar a enfrentar en su momento? Los objetivos son muy duros para alguien de mi categoría, los únicos que tienen estas características son luchadores ya consagrados, gente como lo es dentro de la empresa, un diamante azul, un último guerrero, un mister niebla, cráneo, gente con mucha experiencia dentro de la Arena México, yo me estoy basando gente en la misma experiencia, siguiendo los pasos para poder algún día llegar a ser un máscaras, un canek, un dos caras, un peso totalmente completo dentro de la Arena México, en esta actualidad, en la lucha libre del 2019. ¡Gracias!